Un modo bastado es mi pobre corazón Me pone en el futuro, cuéntelo Quieres poco más, mi pobre corazón Te harás en mi pedazo, cuéntelo Yo quiero chupar Tu superlame hace bailar Yo quiero cerveza Hasta que pote la cabeza ¿Dónde está la crisis? ¡Venga, Paola! ¡Eh, eh! ¡Shake it, shake it!